¿Quieres jugar al Among Us con las skins de los impostores más poderosos como Red, Griffith, el Paciente Cero, entre muchos otros más? Entonces entra al link de la descripción para que puedas saber cómo se hace. El día de hoy les mostraré algo muy terrorífico que me pasó mientras jugaba al Minecraft. Pues un suscriptor me pasó lo que parece ser el mapa de Nobizor, el impostor fantasma de Minecraft. Como ya muchos saben hicimos un video anteriormente en el cual veíamos Andromeda, la otra fantasma de Among Us. Pero esta vez un suscriptor, como ya les dije, me pasó un mapa de una mansión, la cual vamos a explorar el día de hoy. Así que decidí adentrarme directamente a la mansión para ver qué podría encontrarme en ese lugar. Subí las escaleras y abrí la puerta de medio para ver qué era lo que había allí. Al entrar vi un gran diseño demasiado peculiar. La mansión básicamente estaba hecha en casi su totalidad de madera. Y la verdad es que no se veía tan mal. Puedo decir que estaba muy bien construida. Sin embargo notaba que el ambiente de verdad estaba un poquito pesado. Así como si algo muy aterrador estuviera a punto de pasar. En medio de la nada empecé a ver parpadeos en mi pantalla. Decidí subir las escaleras para ver qué era lo que se encontraba en los pisos de arriba. Y a medida que iba subiendo, unos sonidos muy extraños se escucharon en todo el juego. Empecé a ver otras habitaciones y la verdad es que no encontraba nada muy raro. Simplemente las habitaciones estaban allí y todo se veía demasiado terrorífico. Pero la verdad es que no podía encontrar a Novisor. Que creo que era lo que básicamente yo quería buscar en esta mansión. Al momento de subir al otro piso de la mansión. Fue en donde las cosas empezaron a ponerse mucho más perturbadoras. Esto ya que entré a una habitación que era básicamente la cual tenía una cama demasiado gigante. Parecía ser la cama principal de la persona que vivía aquí. O sea, se básicamente el dueño de la mansión. Pero lo que les quiero decir es que básicamente Novisor apareció en frente mío. De repente desapareció. Igualmente aparecía y desaparecía al frente mío. De una manera muy descontrolada. Yo en serio no sabía lo que estaba sucediendo. Incluso Novisor abría las puertas. Llegó un punto en donde empecé a ver varios de ellos. Y la verdad es que todo se ponía cada vez más terrorífico. Intenté escapar de la mansión como pude. Pero simplemente Novisor aparecía a cada momento al frente mío. Como si no dejara de perseguirme. Todo me estaba asustando de una manera como ustedes no tienen idea. Novisor simplemente estaba persiguiéndome siempre. Y todo culminó cuando el juego se crashó de una vez por todas. Me gustaría mucho que me dijeran en los comentarios qué opinan de todo esto. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Oscar y me despido de todos ustedes amigos. Adiós.